¡Hola Juegos Amigos! Soy el señor desde el Bunker, para unboxing el show, hoy les quiero compartir este heroico Optimus Primal, de la colección Beast Wars, firmado por Kenner, esta es la versión Trilogo, que se vendió aquí en México en el año 1996, aquí lo podemos ver ya transformado, y aquí las primeras piezas que existieron, que se vendieron en este país, por la parte de abajo de la caja es donde podemos ver Transformers Beast Wars Guerra de Bestias, en inglés, en francés y en español, en el catálogo completo de las piezas que existían, lo sacamos de su caja, este sería su catálogo que nos muestra cómo transformarlo, en sus dos formas de androide y gorila, y aquí lo podemos ver ya fuera de su inserto, y podemos ver que es una maravilla tecnológicamente hablando de esos momentos del año 96, por Hasbro, y abajo nos lo marcaron como Kenner, y arriba pueden ver que dice bajo licencia de Takara, y aparte esta joyita, tuvo una super serie en 3D, a lo máximo tecnológicamente hablando en ese momento, aquí atrás en la espalda tiene este botón, que al apretarlo hace movimientos en los brazos, vamos a pasarlo a su forma de robot, y así se ve bastante genial, la parte de atrás sería la más sencilla, pero pueden ver ahí en su trasero que tiene el botón gris, y si lo apretamos, despliega cañones, con lanzamisiles, y en esta parte de la espalda podemos ver ocultos sus sables, y si no queremos ver su cara rara, la volteamos y obtenemos su cara reconocible de Optimus Primark, por cierto estos misiles se disparan con este botoncito gris, y le retiramos sus sables o machetes de la espalda, también se las podemos poner estilo Dark World, de espada doble, en la misma mano, y también en este puño, se puede abrir y nos despliega, un par de cañones dobles, o lanzamisiles, esos misiles vienen aquí guardados atrás, en la espalda, y así queda cargado, y el otro brazo también, que se ven unos piquitos en gris, es porque el brazo se puede abrir, y nos oculta esto, lo sacamos, es una masa, una masa con picos, igual le apretamos el botón de movimiento, y puede atacar, esto es lo que crea pensar, hoy juego amigos, el aleoico Optimus Primark, de la colección Beast Wars, o Guerra de Bestias, Transformers, Kenner, del año 1996, el año 1996, intención, a favor, y Abul insectos, y el noviejo y el novia y